...las empanadas de Casa Criolla, comidas típicamente argentinas. A ver si tengo... Uy, a ver qué nos tocó para... ¡Ay, criolla! Esto parece jamón y queso caprese. ¡Qué rico, chico! Por favor, gracias Casa Criolla. Tenés criolla suave, picante, dulceada, jamón y queso, matambre. ¿Dónde está la dirección? No la tenemos. Acá, entren a casacriolla.com.ar ¿Cómo lo vamos a comer? Bueno, usted me estaba hablando de que quería canje, pero me sorprendió con este canje que quiere. Igual. Ayer me llevé una torta helada de Gloops, se la de mi hermana. Pero, ¿qué canje? ¿Lo hacemos rápido? Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. ¿Canje de qué? No, porque dije, si van a repimpolotear, usen globitos. Y ahí saltó Cóndor y me dijo, si yo te consigo un cáncer de globito, un cáncer. 20 y 59, ¿la pasaron bien? Todo un presupuesto. Si comenté, no sea de repimpoloteo. ¿Qué hay que hacer de repimpoloteo? Yo me quiero despedir con esta frase, agradecerle a todos ustedes porque ha sido un programa fabuloso, los comentarios de la gente se han divertido y vamos a despedirnos con esto. Hay que aprender a cuidar a la gente que nos hace bien, la que esperaría todos los trenes con tal de volvernos a ver, la que nos acompaña un viernes y un domingo también. Rafael Cavaliere, un aplauso. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Gracias, Giorgio! ¡Hasta tomorrow! ¡Gracias, Giorgio! ¡Gracias, chicas! ¡Besitos! ¡Gracias, Giorgio!